¡Familia! ¡Qué gusto poder saludarlos el día de hoy! Lista con toda la información del mundo de los deportes. Venga para acá porque le tengo un chisme, pero chisme de los de calidad. Pues resulta ser que en esta jornada número 11 que ya terminamos dentro del fútbol mexicano, comienzan los recortes de personal y me refiero justamente a la parte de las direcciones técnicas. Por ejemplo, el caso de los bravos de Juárez con el director técnico, el profe Tena, que pues lastimosamente después de los malos resultados le dijeron bye bye. Y ojo, porque este fin de semana arranca la jornada número 12 y se van a estar enfrentando al equipo del Necaxa. Y el profe Cruz anda por las mismas, tenga cuidado. Esto puede pasar en los próximos minutos, horas y quizás en los próximos días, en donde pueda ser cesado de la institución. Esta y toda la información deportiva aquí en Zona MLC. Ahora que andaba divagando por ahí por las redes sociales, en el scroll infinito, casualmente fui a dar con el jersey que va a utilizar la selección mexicana. Ojo, se acaba de filtrar esta información. Este es el nuevo jersey que van a estar utilizando los jugadores del tricolor en calidad de visitante. El tradicional jersey color negro, pero con los detalles en color rosa mexicano. Esta Lima va a ser presentada el próximo 22 de marzo para que usted no se lo vaya a perder. Y la selección mexicana juega el 27 ante su similar de Gales. Esta y mucha más información aquí en Zona MLC. Alejandra Rojas Mejor me voy Alejandra Rojas Próximamente en plataformas digitales Visítela ya en sus diferentes redes sociales Alejandra Rojas Oficial Ministro Número 9 Suena Suena Suena